Con un año de actividad, el gimnasio Lion Fitness de Jalapa agrega a su oferta deportiva clases de lucha libre. Lo anterior fue dado a conocer por el caballero Negro Junior, uno de los instructores de la disciplina en el inmueble. Tenemos clases de lucha libre de martes a jueves, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y funciones de luchas tenemos todos los domingos a partir de las 6 y media de la tarde. Niños a partir de los 6, 7 años tenemos, así como te puedes dar cuenta, tenemos un niño de 5 años aquí. Y así sucesivamente tenemos señores de 49 años que están aquí por un sueño que esperemos se les haga realidad de poder subir a luchar. El también luchador profesional mencionó que tienen apenas 4 meses con las clases con una respuesta positiva. Además dijo que han recibido facilidades para efectuar funciones de lucha libre en el local los domingos por la tarde. Por su parte, Diana Iliana Oliva Aguilar, encargada del gimnasio, dijo que tanto el trabajo de gimnasio como las clases de lucha libre han sido bien recibidas por la comunidad deportiva. La verdad, bien, ha tenido una buena aceptación por parte de los vecinos, nos han apoyado mucho, igual han venido personas externas, ya que también les ha gustado el ambiente y la atención que estamos teniendo. Ahorita estamos pues con las luchas, que también estamos como fomentando la actividad física con los luchadores, pues para que también tengan una mejor condición física. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche en Ferrocarril Interoceánico número 6 de la ciudad de Jalapa. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. ¡Gracias!